Saludos para la promo, Juan Velasco Alvarao Y estamos por aquí con nosotros, buenas muchachos, salud Servicios, Edgalú, Edgar García, Giovanni Padilla, la gente de Huancabamba Saludos para Guillermo, Padilla, para Mayra, para Bassani La gente de La Mayeque, donde está la gente de La Mayeque, por acá, eso La gente de Chiclayo, también está por acá, donde está la gente que viene de Piura Ahí está la gente de Chiclayana, donde está la gente que viene de Piura Arriba la gente que viene de Piura Y donde está la gente de Painas, arriba Painas, cosa Que ahora suena otro golazo, escucha De mi mi amor ¡Élmulate! De mi puya Para José Quilde Para Keina Quilde, un saludo, Padilla Pedrito Carranza Pedrito Carranza, salud mi hermano, salud Y un saludo, me quería, te di mi amor Un verdadero amor, pero sin mi corazón No sé, si me quisiste, pero yo, si te quise, yo te quiero y no puedo olvidarte Lloro Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Quisiera volver el tiempo atrás Y mira quién llegó La gente En el tiempo marido Y la gente no va a amanecer El arbolito El arbolito Eso No sé No sé Si me quisiste Pero yo, si te quise, yo te quiero y no puedo olvidarte Lloro Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Es imposible De amor a mi arte Enamórate De mi cumbia Salosa Yo voy a recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro para recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Que se imposible, mi amor Para ti, mi amor Juan Frita Que llevo mi corazón Eso Y la gente le ve El arbolito Cebitería Cebitería de Rosita De una Coquita de divinos niños Las divinas flores Ahí Como merece a Silva Ferretería Villegas ¡Ey! ¡Ey! ¡Bajó! Sí, mi amor ¿Qué tal el recordazo? Para la gente de Ferretería Villegas Está por ahí Para nuestro amigo Villegas Está la gente de Ferretería Villegas Lo máximo César César Villegas Ahí está Luchino Rivera Ahí está la gente de Chagre La gente de 2000 El hombre también chaleando Salón Pergana Isen Para el equipo campeón País más bajo A los brujos Le duele a quien le duele Ahí se campeón Es bueno a los muchachos De País más bajo Están por ahí Ahí están los muchachos Ahí está la gente de Taza De El equipo campeón País más bajo A los brujos Eso Un abrazo para ellos Servicios El Galú Está por aquí presente Lo máximo Tenemos otro video de Edgar García Para Yumani Padilla Y toda la gente que está por acá La gente de Huancamba Solo para Guillermo Padilla Para Mayra Araceli La gente de La Maguía Es que Eso Es que se va a la gente de La Maguía